Un elemento vital que se utiliza en empresas, autos eléctricos, todo lo que requiera el uso de baterías. Para muchos el futuro de la producción económica chilena está aquí. Se trata del litio, material que tiene una alta presencia en Chile. 36% de la reserva de litio está disponible en el norte grande del país. Una salmuera se puede definir como una solución que se produjo de manera natural y que está compuesta de diferentes sales. Un yon muy especial que es el litio. Por lo tanto nosotros tenemos que separarlo de esa colección. Potenciar esta industria es parte de las prioridades del gobierno. Es por esto que en abril de 2023 el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la Estrategia Nacional del Litio. El plan busca el desarrollo de la industria con control estatal y con resguardo a los ecosistemas. Vamos a promover no solamente la extracción, no solamente la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado. Así, la innovación científica y tecnológica asociada a esta tarea nos permitirá avanzar hacia un desarrollo que sea duradero, de mayor complejidad y de mayor diversidad. A casi un año de este anuncio hay actualizaciones, detalles sobre la distribución de los salares de extracción entre entidades públicas y privadas. Dos con enfoque estratégico, cinco salares para públicos, 26 abiertos para privados y 38 protegidos. Vamos a tener un sector de salares efectivamente desarrollando estudios que permitan protegerlo, así como también desarrollar una producción que sea sustentable en términos medioambientales y sociales. Hemos establecido desde el punto de vista productivo modelos de asociación público-privada. Al mismo tiempo, si agregamos ciertos los proyectos que se vayan incorporando a esta estrategia, podemos pensar que en una década vamos a tener un aumento de más del 100% en la producción de litio por parte de Chile. El nuevo marco de la actividad industrial del país continúa desarrollándose. Aspectos analizados desde la lista académica en la UDEC. Los nuevos mecanismos de manipulación de este componente químico es uno de ellos. Nosotros lo producimos en forma de compuesto, porque en sí mismo no es estable químicamente, reacciona de manera espontánea, instantáneamente cuando se produce reacción, incluso con el ambiente. Entonces nosotros queremos obligarlo a que exista como litio metálico, a pesar de esas desventajas. Y también tiene desafíos. Lo importante es que ante los nuevos desafíos nosotros los podamos abordar. Y en ese sentido son los desafíos que ha puesto el gobierno de Chile, el Estado chileno, para que nosotros seamos capaces de producir el litio con mayor valor. Planificación de la mano con la experiencia académica. Realidad de un país que en 2020 produjo 18 mil toneladas de litio, cifra que representa el 22% de la producción mundial según la US Global Survey. Horizontes que se abren, implementar es un concepto determinante.